Festival Fiesta del Tambor, Guillermo Barreto y Memoria. Martes 28, Patio Rosado de la Tropical, Clases Magistrales de Rumba y Casino. El Sauce, Clases Magistrales de Batería con Oliver Valdés y Eliminatoria de la Competencia de Bateristas Profesionales. Salón Rosado de la Tropical, Competencia Internacional de Casino con Androger, Alan y Javier. Patio de la Guantanamera, Antony Bravo, Brenda Navarrete y su grupo, Pilar Mollero de España. Miércoles primero, El Sauce, Clases Magistrales de Percusión con Alain Pérez y Eliminatoria de la Competencia de Congueros y Timbaleros. Salón Rosado de la Tropical, Competencia de Rumba, Patio de la Guantanamera, Compañía JJ. Jueves 2, Salón Rosado de la Tropical, Final de la Competencia de Percusión de Drumming Wonder of Curundi, Grupo Más con Menos y Alain Pérez y la Orquesta. Viernes 3, Boulevard 66, Oliver Valdés y Los Chejeran. Festival Enregla, Rumbatá, Maravillas de Florida, Haila y Pilar Mollero. Salón Rosado de la Tropical, Final de Competencia de Casino y Rumba, Giraldo Piloto y Climas, Brenda Navarrete, Gervis Larrazábal y Lele Baundam. Santiago Lestal, DJ Patricia La Peruana, Muñequitos de Matanza. Sábado 4, Cayo Visco, The Drumming Wonder of Curundi, y Compartas de Centro Habana, Boulevard 66, Pulido Padrón y Subantino, Festival Enregla Habana del Este, El Chispa y Los Cómplices. Salón Rosado de la Tropical, Timbalaje, Rora y Estrocio Rumbera, Rumbatá de Camagüey y la Orquesta de Manolito Simónet y Sotabuco. Domingo 5, en la Piragua, Homenaje a Lázaro Ross, Folclórico Nacional de Cuba, The Lunar Wonder of Curundi, Osaín del Monte, Homenaje a José Luis Quintana Changuito, Conclimas, Enrique Pla, Giraldo Piloto, Samuel Formel, Oliver Valdés, Bombón, Rulli Herrera y Brenda Navarrete, Alexander Abreu y Habana de Primera. Fiesta del Tambor, Guillermo Barreto y Memoria.